Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque claro, en todo esto el Partido Popular busca la abstención de Junts y del PNV para obtener la presidencia del Congreso. Ojo que esto es muy importante y le voy a decir porque es muy importante para saber lo que va a pasar. Se lo he adelantado antes. Si verdaderamente la presidencia del Congreso llega a manos del Partido Socialista o de alguien enmarcado por el frente de Frankenstein, el Partido Popular no tendría nada que hacer porque estaría todo el pescado vendido. Pero si el día 17 la presidencia del Congreso cae en manos del Partido Popular porque o Junts no vota porque generalmente no suele votar o se abstiene, o el PNV se abstiene, ojo que todavía habría partido porque no todo el pescado estaría vendido y Sánchez, Sánchez amigos, pues podría darse un auténtico resbalón. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Partido Popular ha instado al PNV a replantearse su negativa inicial a apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijó porque considera que las circunstancias han cambiado ya que no va a haber un gobierno de coalición con Vox. Así lo ha manifestado en una entrevista en Cadena COPE el coordinador general del PP, Elías Bendodo. Una propuesta que el PNV ha rechazado de plano de nuevo este lunes. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la formación Geltzale ha recordado que ya fijaron su posición el 24 de julio tras las elecciones generales y todo ello a pesar de la reciente renuncia de Vox a entrar en el Ejecutivo. Sobresitarían al PNV un puesto en la mesa del Congreso en un marco de negociaciones. El dirigente popular ha dicho que no van a renunciar a ninguna batalla y ha subrayado que el PP es un partido de amplio espectro que seguirá hablando y negociando con discreción. La intención de Feijó es presentarse la investidura y desde el PP han descartado que negocien con Junts. Tenemos amigos, es la gran oportunidad que tiene Feijóo de poder llegar al gobierno. Si el PNV entra ahora al trapo. Para hablar de este tema pues tenemos aquí en el plató a don Juan Carlos Bermejo. Buenas noches don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches. La pregunta del millón, ¿puede haber partido después del gesto que ha tenido Abascal de ofrecer el apoyo al señor Feijóo a cambio de nada para esa forma que tanto Coalición Canaria como el PNV puedan incorporarse a ese gobierno a apoyarlo desde fuera? No, absolutamente no. De hecho el ofrecimiento que ha hecho Vox es un ofrecimiento, en mi opinión, muy demagógico porque ofrecerle ni más ni menos que al PP que ya ha descrito ante mi amigo Roberto lo que son en su intervención ni más ni menos que ofrecerle los escaños a cambio de nada cuando en el resto de España donde está habiendo negociaciones está negociando duramente y además lo está haciendo en mi opinión de forma correcta eso es la respuesta. Vox ofrece sus escaños gratis porque sabe perfectamente que Feijóo jamás será presidente.